Ahora vamos a ver la forma de edición rápida de volumen en el modo multipista Para ello ya tengo yo abierto aquí un archivo que voy a modificar Y lo primero que tengo que hacer es pulsar sobre él Automáticamente cambia de color, eso quiere decir que ya está seleccionado Podemos ver ahora algunas líneas de edición a lo largo de nuestro archivo Con unos nodos o cuadros en las esquinas Note que cuando nos acercamos a ellas el puntero del mouse cambia en forma de mano La herramienta con la que vamos a trabajar ahora se llama envolvente de volumen del clip Y sirve para modificar la magnitud del volumen general de nuestro archivo de audio Primero vamos a escucharlo en su volumen original Y observe el nivel de marcación El volumen aquí oscila entre los menos 9 y menos 6 decibeles Ahora vamos a pulsar sobre el archivo Y situamos el puntero del mouse en uno de los nodos o cuadros de la esquina Y pulsamos sobre él Manteniendo lo oprimido mientras lo deslizamos hacia abajo Vamos a hacer lo mismo con el de la derecha Lo bajamos Y regresamos al marcador al inicio Vamos a escucharlo Aquí nos damos cuenta que el volumen general bajó Al acercarnos a uno de los nodos o a un extremo Podemos ver la disminución de volumen en decibeles En este caso la modificación del volumen lo hicimos de manera constante En su inicio y en el final Pero también nos permite hacer un efecto llamado fade out O desvanecimiento de volumen Para ello vamos a regresar el primer nodo A su volumen original Y vamos a crear otro nodo Solamente tenemos que acercarnos a una parte de la línea Hasta que se transforme nuestro puntero en forma de mano Y damos un clic izquierdo sobre él Ahora tenemos creado un nuevo nodo Que podemos arrastrar hacia abajo Y vamos a escuchar ahora el resultado Ahora voy a mover los marcadores Un poco más al inicio El que acabamos de crear Aquí voy a crear otro Y lo muevo hasta esta posición Y el del final Lo voy a subir Ahora escuche nuevamente el resultado Para eliminar uno de los nodos que hemos creado Solamente tenemos que seleccionar El que queremos eliminar Oprimir el botón izquierdo del mouse Y mantenerlo así Mientras deslizamos el mouse hacia abajo Hasta que desaparezca Vamos a hacerlo con el otro Pulso sobre él Lo mantengo oprimido Mientras lo deslizo hacia abajo Y voy a regresar El último extremo hacia arriba Y ya nos quedó nuevamente de manera original Esta acción no tiene efecto En el archivo original En su modo de edición Si queremos que estos cambios Tengan un efecto permanente Debemos crear un archivo de mezcla A partir de la edición multipista A esta acción se le llama Rebotar nueva pista Y lo veremos en otra ocasión ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!